Hola, hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Hace una semana, semana y media más o menos, le cambié las patitas de esta máquina de coser, la Jack F4. Le puse ruedas. Entonces a mí se me ocurrió cambiarle las bases. Estas son para calzar. Estas son para cuando el piso está desnivelado, tú giras y pues ya queda al nivel y la máquina no está bailando. Pero vi unas máquinas que tiran rueditas. Entonces aquí donde yo vivo hay demasiado polvo. Entonces se me ocurrió cambiar estas bases por ruedas. Esto me ha facilitado la limpieza y que no se me atore tanta la mugre en la parte de abajo. Ahora estamos hablando que es una máquina ligera, la Jack F4. Es motor servo, ahorradora de energía. Y yo la puedo mover fácilmente, pero también tengo una over. Y esa para moverla en verdad que cuesta demasiado, demasiado trabajo. Para subirla de un nivel a otro, por las escaleras, se necesitan cuatro personas de lo pesado que está. Otra opción para ello pues es desmontar toda la máquina, transportarla y ya de ahí volverla a ensamblar. Pero pues siento que es más rollo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a cambiar a la over estas bases de aquí por estas rueditas. Esto lo que va a facilitar es el desplazo de la máquina de un sitio a otro. En mi caso, por ejemplo, nosotros acá tenemos un lado que pega el sol constantemente y tenemos otro en donde no pega el sol directamente. Estas casas son de sombra, que le llaman de sombra y de sol. En la mañana les pega un poco el sol, pero ya en la tarde ya no les pega. Entonces, bueno, si tú tuvieras la necesidad de pasar tu máquina a la recámara o moverla de la sala al comedor, entonces con estas rueditas va a ser súper fácil. Yo he tenido la necesidad de hacer crinolinas para quinceañeras. Si analizamos, la máquina está aquí pegada a la pared y obviamente a mí no me da el espacio suficiente para yo poder hacer estas confecciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mover la máquina al centro del taller para que tengamos espacio y así. Otro tema en que nos puede ayudar estas rueditas es, por ejemplo, cuando, por ejemplo, necesito yo, por ejemplo, activar más máquinas para trabajar, pero nos amontonamos en el área en el que estamos. Entonces, yo lo que puedo hacer es llevarme una máquina a un sitio, otra máquina la recorro hacia un costado, entonces vamos a tener mucho más espacio. Otra función que, bueno, no se me hace tan importante, pero pudiera ser, es que, bueno, yo lo estoy haciendo esto por el tema de la limpieza, porque yo muevo mi máquina y ya prácticamente limpio esa área y vuelvo a poner la máquina en su lugar. Pero, por ejemplo, si estás viendo la tele y la tele te queda del lado contrario o a espaldas tuyas, lo único que puedes hacer es mover tu máquina. Es súper fácil de desplazar y ya nada más, lo único que vas a hacer es que al finalizar la jornada, pues regresas la máquina a su sitio. Aquí donde yo tengo mis máquinas es un área donde no corre aire. Entonces, yo lo que puedo hacer es tomar mi máquina de coser y pasarla a la sala, que es un poco más fresca, está mejor iluminado y hay corriente de aire. Entonces, son varios factores en los cuales estas llantas me pueden funcionar. Entonces, yo compré nuevamente cuatro juegos de llantas, pero ojo, ahí te va el truquito, ahí te va el secreto. Cada máquina, cada marca tiene su propio tamaño. Este azul es de la Jack F4 y viene con un tornillo. Esta de acá, que es como azulita, esta pertenece, ya ven, toda la mugre que se les amontó ahí. Esta azulita, que se ve negrita, porque pues ya, la vida y el tiempo. Esta también viene con una tuerca y esta es para la futura. Esta negrita que vemos acá, que se ve un poco más pequeña, corresponde a las tradicionales overlock con el motor, este, el tradicional, pues, que es el de medio caballo. Entonces, si analizamos, yo, a mí me costó un poco de trabajo encontrar esta medida, porque esta medida no es común, no es normal. Entonces, ya después de mucho tiempo, bueno, pues ya, la encontré. Entonces, para la, para la, la Jack F4 me va a funcionar. Pero para la overlock no, no sé si se alcanza a ver que una es mucho más gruesa que la otra. Para la futura, sí me va a funcionar. Entonces, chicos, a la hora de que quieran cambiar sus piezas, yo les recomiendo que retiren una. La vas a girar, va a salir y hagas tus pruebas, la llevas, llevas directamente la medida. Yo ahorita me percaté que para la, la máquina recta, sí me funcionan en ambos casos. Tanto para la futura, como para la Jack F4. Pero para mi overlock, a pesar que es una máquina mucho más grande, mucho más pesada, el tornillo de soporte es mucho más delgado. Entonces, mi recomendación es que cuando vayan a querer comprar estas piezas, llévate la muestra. Ahora, yo lo que hice fue llevarme esta muestra. Inclusive, ahí el chico le retiró el tornillo y checamos ahí en vivo si este le iba a quedar. Y sí, sí le quedó. Baila un poquito, sí es cierto. Tiene un jueguito porque ha de ser como un octavo más, más chico. Entonces, este, lo que vamos a hacer ahorita es ponerle estas llantitas a la futura porque a la over no nos funcionó. Pero haremos un tercer video donde tengamos ya las patitas de la over. Y ahora sí, porque en realidad estas máquinas no necesitan urgentemente las ruedas. O sea, sí, 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 lo recomiendo. Pero para la over es más importante aún que estas dos porque esta pesa demasiado. Entonces, esta se tiene que mover entre dos personas para que puedan hacer limpieza. Pero ya teniendo las llantitas, te puedo asegurar que con una sola persona va a poder desplazar este, su máquina de coser. Vamos a grabar cómo las estamos colocando y te dejo el videito. Nos vemos pronto, chicos. Saludos, bye, bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!